de El Moján, capital del municipio Amara, Estado Zulia, transmite La Voz de la Misericordia 94.9 FM, en compañía con el amor de Dios. La Voz de la Misericordia 94.9 FM, horario todo usuario. El siguiente es un programa recreativo de producción nacional. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia, que puede ser escuchado por menores de edad, sin la supervisión de padres, representantes o responsables. La Emisora Católica, La Voz de la Misericordia 94.9 FM, presenta tu programa rabial Esperanza Sin Fronteras, con el Padre Valentín Rodríguez. Queridos hermanos y hermanas, buenos días en esta mañana que el Señor nos regala para todos, para todos, para vivir nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestras emociones, a la presencia de Dios. ¿Qué grato es hacer eso? ¿Qué grato es hacer eso? ¿Qué grato es hacer eso? Y qué es mucho sentido. Así pues, queridos hermanos, estábamos hablando, ya llevamos unos momentos hablando de la homosexualidad, hoy continuamos. Espero que sea la última parte, aunque esto tiene muchas telas que cortar, pero no todo se puede presentar así, de esta manera. Pero vamos a aprobarlo así. Así pues, entonces, cuando hablábamos de homosexualidad y decíamos, en la raíz del término, homo, significa igual, y sexualidad es sexo, ¿no? El sexo, igual sexo, en este caso, este, tendencia al mismo sexo, es la homosexualidad. Así pues, en el orden biológico, hay cosas que estimulan a la homosexualidad. Y una de las primeras es la sociedad permisiva, ¿eh? Cuando vemos que nuestros niños, niñas o niños, este, se inclinan por el desarrollo de su vida, ellos inconscientemente, inocentemente. Y nosotros dejamos y no le corregimos sus actitudes, ¿no? Claro, qué niño, qué niña, pequeño, está creciendo, está caminando, sabe, y se identifica con su sexo. Nadie sabe eso, nadie lo sabe, porque todavía no hay una conciencia de eso, ¿ves? No hay una conciencia de poco a poco, estos padres, papá y mamá, van dándole el sentido de esa identidad. Poco a poco, vestirá el vestuario del niño, ropa de niño, de varones, vestuario de niña, ropa de niña, ¿no? Y así poco a poco se va identificando, ¿ves? Y se van levantando, incluso hay normativas, que las niñas juegan con las niñas, los niños con los niños, y así pues, se van viendo y identificando. Pero hay una cosa que la sociedad, en vez de ayudar, es más bien perjudica. Por ejemplo, el reclamo persistente de todo tipo de experiencias sexuales. De todo tipo, es decir, prueba esto, lleva esto, haz esto, no seas tonta, no seas tonto. Y entonces uno va cayendo en una cosa que va a perjudicar mucho, ¿ves? Va a perjudicar mucho. Y aquí donde entonces hay una desorientación, desorientación sexual y el peligro de que nuestros niños y niñas vayan cayendo por ahí, se vayan identificando con cosas que no son propias de ellos. Así también, la persistencia, la persistencia de decirle de la vida productiva y el tiempo libre, pero despersonalizando. En vez de ayudarle a levantar la vista para que pueda enamorarse, como nos hacían a nosotros, pues, ¿no? Porque cuando seas grande, ¿qué vas a hacer? Si vas a ser un ingeniero, un médico, etcétera. Entonces, aquí simplemente lo que hacen es llevarlos por un camino minúsculo. Y todos bajo la sexualidad mal encaminada. La influencia, entonces, negativa del ambiente familiar, también es algo muy, muy, muy malo, ¿no? Porque se puede producir algún carácter negativo en la persona, ¿no? Ese niño o esa niña que se va a levantar, entonces le coloca una actitud posesiva de la madre o del padre. Es decir, que ella le va inculcando, o sea, de una manera posesiva, que debe ser así, ¿ves? Como la madre, como el padre. O también que la madre y el padre son tan posesivos con ellos, que ellos no tienen como salida a su propia libertad que se está levantando. Y entonces queda su libertad coactada. Esto ayuda a caer en cualquier malo, ¿ves? A cualquier malo. Así pues también la relación entre ambos, tan tensa o tan crespa. Cuando papá o mamá tienen una relación muy fuerte, muy grotesca con sus hijos, hay hijos o hijas que verdaderamente se desvían de la sexualidad y su sexualidad, ¿ves? Se desvían, se van de la casa y por fuera hay como una venganza, aunque ellos no sientan que eso, una actitud negativa hacia, por ejemplo, el padre que lo maltrataba, hacia los hombres, ¿ves? Hacia los hombres. Y entonces, no quiere nada con lo que es un hombre, no quiere nada de relaciones, convivencia o relaciones personales con un hombre. Y entonces se inclina a la relación con los femeninos. Y en este caso, a la chica, ¿no? Y busca más de los femeninos que de relación armoniosa o amistad con los masculinos. Así fue, fíjate, la sociedad permisiva y la sociedad humana que nos puede también desviar de estas cosas. Por lo tanto, encontramos ahí una educación sexual equivocada, que presenta al otro sexo como un peligro, como algo grotesco. ¿Es verdad? Como algo grotesco, ¿no? El psicoanálisis señala que la actitud preferencial de tipo homosexual siempre es asociada a los temores inconscientes respecto a la relación heterosexual. En los psicoanálisis, lo dicen entonces, que tanto darle al cántaro, a esta clase roja, y aquí entonces salen, los predicados son los hijos, que entonces se relacionan más con el mismo sexo. Pero no por el hecho de que sean amistad y esto, sino lo que es la deviación del gusto genital, es genital. Porque cuando hablamos de relaciones sexuales, podemos decir relaciones entre sexo, es decir, entre hombre y mujer, una relación de conversación, de amistad, de ayuda, etc. Pero cuando hablamos de relaciones genitales, ya sabemos a qué se refiere concretamente. Observamos entonces que en nuestra sociedad también está esto, en la sociedad actual. Y por lo tanto, queridos padres, queridas madres, y los futuros padres, vean qué importancia es darle una buena educación, una correcta educación sexual a los hijos. Ahora hay mucha formación y mucha información. Nos metemos por internet y encontramos muchas cosas. Pero acuérdate de papá, mamá, o futuros padres, acuérdate de leer bien. De leer bien primero, meditarlo. Y no solamente te conformes con un solo lineamiento de una sola persona, ¿no? Busca más, busca más. Hoy en día se está desarrollando un lineamiento sexual transversado. Y es aquí donde hay que tener cuenta que nosotros debemos cuidar a los hijos por eso. Porque, ¿quién quiere en una casa, un hogar, una hija, sí, de viana, o un hijo homosexual? Todos queremos hijos normales, hijos normales. Pero aquí, esto no viene por sí solos. Tenemos que trabajarlo nosotros. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. Queridos hermanos y hermanas, escuchemos este cántico que el Señor nos regala en la mañana. ¡Suscríbete al canal! Así pues, queridos hermanos y hermanas, ¿qué tal es tan delicada, no?, para un papá, una mamá, levantar muy bien, bien a sus hijos, cada quien identificado en su sexualidad y va a una vida armoniosa. Que es delicada la formación, no solamente soplar y hacer botellas, sino que trae a los hijos al mundo y ayudarle a levantarse de una manera libre, de una manera generosa y armoniosa, para que se pueda identificar y pueda también vivir en la libertad de los hijos de Dios. Pero la libertad, hablando de libertad, siempre hay pautas, siempre hay normativas. Fíjate que en nuestra sociedad existe un reglamento, ¿no?, la Constitución Nacional y también normativas, también existen normativas en los colegios, en los liceos, en las universidades. También existen normativas en el hogar, en el trabajo, fíjate en los estudios, en todas partes se necesitan normativas. Y todo es para bien, para que se vaya todo en armonía y si tenemos una actitud no muy consona, entonces esta normativa nos va a ayudar a encaminarlo como se debe ver. Bien, así pues, esto es tarea de conciencia. Papá y mamá, la concientización de cada uno sobre el rol, el rol que llevan papá y mamá, es muy importante en el momento de levantar a los hijos. Y ustedes saben muy bien que la tarea de formar a los hijos en toda la vida, claro, ya cuando se hacen hombrecitos, nesitas, este, claro que no necesitan tanto cuando estaban pequeños, pero sí, siempre uno tiene que cuidar que su armonía personal vaya bien, vaya bien. Nuestra libertad entonces exige conciencia, ¿sí?, porque vamos a encontrarnos, aunque estemos libres, hemos encontrado normas que nos van a ayudar a nosotros a encaminarlo mejor, a agarizarnos o a introducirnos a una sociedad determinada donde estamos, como por ejemplo, si estamos en un colegio, entonces, estas normas nos van a ayudar a vivir mejor, a tener buenas relaciones con nuestros compañeros de estudios, los superiores, con los trabajadores, esto va ayudando a uno, ¿eh?, porque es otra sociedad, porque la primera sociedad donde nos involucramos es nuestra familia, la primera sociedad, incluso el núcleo de toda sociedad, luego el colegio y así el SEO, y así se va desarrollando en uno, capacidades que desde pequeños no tenían, y ahora sí, vamos adquiriendo. Encontramos entonces, varias clases o pautas, varias pautas o claves para vivir en una buena sociedad, ¿sí? No podemos, no podemos quedarnos con las claves del preescolar, ya avanzamos, y así con otras etapas de formación. Bueno, el profesor de teoría moral, Arrin Gerhard, hablando sobre la homosexualidad, nos indica que de su vasta experiencia, que la psicoterapia puede hacer que prevalezca la tendencia heterosexual, en los que se encuentran sinceramente turbados, por la tendencia anónima. Nos invita entonces a una psicoterapia. Es bueno, es bueno que uno vaya, si uno se encuentra no muy identificado con su sexualidad, o que uno quiera reforzar la vida de la sexualidad propia. Entonces, él nos habla de este modo, porque ya hay conciencia de ello, hay conciencia de que sí se puede caminar, y sí se puede ayudar a corregir o a fortalecer. Hay cosas que no se hace posible, que no hace posible la curación de la homosexualidad. Acuérdate, la homosexualidad no es una enfermedad, es una enfermedad. No es que llegue el médico, le coloque el termómetro y diga que tiene tanto grado de fiebre. No que venga y tenga un dolor de garganta. No, venga y tenga malos pensamientos, por ejemplo, la foto. Es cuestión de cada uno, porque no es una enfermedad. Como le dije, es una desviación. No hay estudios científicos que digan que existe un tercer sexo. No, no existe. Uno mismo lo contata, cuántos nacimientos en nuestra vida hemos visto, incluso de nuestros hijos y de nuestras hijas. ¿Y qué salen? Dos sexos, masculinos y femeninos. Y gracias a Dios, porque el Señor nos consigue esa gran bendición. Pero un tercer sexo, no. Ya eso es la desviación. Porque a lo que llamamos homosexual, es un varón, es un ser humano, con el mismo sexo de cualquier hombre. Y a lo que llamamos Liliana, es una hembra, con el cualquier sexo de cualquier chica, o sea, mujer. Ahora, el problema está en nosotros mismos. Es que si siendo yo varón, entonces, a mí me apetece las cosas femeninas, o sea, las cosas del mismo, del mismo bando, como decimos nosotros. Y no del bando opuesto. Y así, igualmente, la chica. Así pues, hay cosas que no hacen posible la curación de la homosexualidad, debido a que el homosexual no desea verdaderamente el cambio de tendencia y de su comportamiento. Mientras, siendo homosexual, en este caso también lesbiana, y yo no quiero, pues, si no se quiere es lo mismo, nunca voy a cambiar mi actitud. Nunca voy a cambiar mi actitud. Hace poco, veía un video de mexicano, donde hablaba una joven, y ella nos decía que era hijo de homosexuales. Es decir, sus padres, de dos hombres. Ella se levantó, pero cuando empezó a poner conciencia de que no tenía una madre, sino que tenía dos padres, y a la vez los padres eran las madres, empezó a sentir repugnancia de eso. Porque no entendía, no entendía. Y cuando entonces, también le hacía bullying en la escuela, y ella, por su cuenta, empezó a investigar. Para eso está el internet. Se va haciendo la jovencita, empieza a investigar más, y se da cuenta del error que está viviendo. ¿Ve? ¿Ve? ¿Cómo que es eso? Que son dos padres, y estos dos hombres van a su habitación como fuera hombre y mujer. Y ella, sí es una mujer. Entonces, empieza a sentir repugnancia por aquellos dos que los criaron. No pudo más, ya cuando una mujercita de 21 años, no pudo más, y se separó definitivamente de sus padres. Se fue a vivir a casa de una tía, ¿eh? De una tía. De una tía, y se llama, y se fue a identificarse como mujer que era. Y ella, en ese video que era algo largo, ella decía, cuando ya me integraba en la casa como mi tía y como mi primo, me fui sintiendo más segura. Me fui sintiendo mujer. Así decía ella. Fíjate los, los traumáticos. Que fue para ella y que es para mucha gente. Ella tuvo el valor. Bueno, salió de allí, ¿sí? ¿Cómo entonces ayudar a muchos más? Hay que buscar, mira. Hay que buscar, mira, la ayuda necesaria. Hay que buscar. ¿Y dónde encontrar esa ayuda? Yo siempre le invito que hable con un sacerdote católico. Nosotros tenemos un sacerdote muy preparado para eso, ¿no? El padre, el padre, está en Santa Cruz de Mara, el padre Belio Pérez. Es un psicólogo, un doctor en psicología. Es una persona que puede ayudar mucho. También otro sacerdote que puede orientarte. Porque la vida nuestra es una sola y hay que buscarla muy bien. Porque, fíjate, vamos creciendo, hombre o mujer, vamos creciendo. Llega el momento de encontrarnos un estero que dice en la vida, el matrimonio. Llega ese momento, pues. Y entonces se pregunta uno, ¿qué es eso? ¿Para qué es eso? Y yo entenderé eso. Fíjate que es necesario, ¿no? Saber sobre el matrimonio. Y entonces, va la curiosidad. Hay que preguntar. Hay que buscar respuesta. Y encontramos que en el matrimonio se encuentra un hombre y un hombre. Acuérdate del matrimonio cristiano, el matrimonio nuestro. Está basado en Cristo Jesús. Que dice, el Señor hizo desde el principio el hombre y la mujer para el matrimonio. Sí, porque dime tú de dónde se puede, quién puede entrar y quién puede bloquear. Solamente entra el hombre y bloquea la mujer. Es decir, desde el principio, dice Jesús esto, desde el principio el Padre hizo esto. Es decir, que está constituido desde el principio. Pero para bien de nosotros, para bien de todos. Porque si no, nadie existiría en este mundo. Entonces, para el matrimonio hay que prepararse mucho mejor. ¿Ve? Hay algunos que pueden haber caído en la homosexualidad o el hedianismo. Y se puede decir, no, yo no estoy para eso. No creo que estoy preparado o preparada para eso. No, 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 no. O sea, nada. Acuérdate, somos hombres y mujeres. Que nos pertenece como hombres, unimos a mujeres. Y como mujer, unimos a un hombre. Pero, claro, ¿no? Conscienzudamente. Es decir, que tenemos el derecho. No hay aún que puede quitar eso. Desde el principio de la vida, nuestros padres nos identifican con nuestro sexo. Por ejemplo, los juegos. Los juegos en las niñas, los juegos en las niñas. El vestuario. Estamos identificando a nuestros hijos, por también, tú eres varón, tú eres hembra. Y poco a poco se va constituyendo una tendencia sexual de acuerdo al sexo de cada uno. ¿Cuál es el sexo de cada uno? ¿Ve? Y esta tendencia, hay que siempre colocarla para que se identifiquen los hijos. Porque, esta tendencia, hay tendencias que pueden identificar a los niños por la homosexualidad. ¿Ve? Y, aparte, a veces, adolescencia, donde hay muchas preguntas de nuestros hijos, es aquí donde hay que tener mucha importancia y mucho cuidado en eso. ¿Hace falta, entonces, la educación cristiana y la vida cristiana en la sexualidad? Claro, claro, claro que se hace falta. Porque, vea tú, solamente coloco un ejemplo. Ya varios presidentes de la República de Venezuela han quitado la educación cristiana de los colegios. Y entonces ha ocurrido esto. Me han llegado de varias instituciones presentando el caso de que el presidente tal pintó la educación cristiana de los colegios y de los liceos. Entonces, ha ocurrido el caso de que ellos ven alumnos y alumnas que se han puesto violentos, agresivos, groseros, no respetos. Ellos mismos me lo han manifestado. Luego, ellos mismos se han dado cuenta que son ellos mismos, ellos mismos, los mismos docentes, lo que tienen que decir dentro de la institución. Aunque haya esa normativa general. Pero si la normativa no está ayudando, tenemos que, entonces, aplicar la normativa cristiana. En este caso, ¿no? Tenemos que regresar también a la normativa que nos pueda ayudar en la vida. ¿Ve? No hay que tener miedo, porque si me lo impiden, entonces están impidiendo un buen desarrollo de educación en los hijos. Nuestros hijos, son nuestros hijos. Los docentes, en comunicación con los representantes, impusieron, colocaron, pues, colocaron en la educación religiosa. Es decir, el catecismo, en todo ello. Y van a experimentar por un año escolar. Así lo hicieron. ¿Cuál fue la conclusión? Que esas rocerías, esas tendencias violentas, se fueron opacando, se fueron termando. Se dieron cuenta ellos que sin Dios, la humanidad se pone también violenta. Porque no hay respeto, si no hay respeto a Dios, ¿quién va a respetar? Así, el colegio de primaria y secundaria. Hace poco alguien me dijo, no, la cultura es laica. No me lo dijeron a mí, sino a los que elaboran conmigo. Y yo le dije, a los que elaboran, está muy equivocado. La iglesia de que llegó aquí, a nuestras tierras, que hoy es Venezuela. Poco a poco fue colocando lo que la Virgen María, el Coromoto, le dijo al indio. Vete a los blancos para que te echen el agua en la cabeza. Es decir, vete para que te puedas cristianizar. Vete para bautizarse. Por lo tanto, desde el principio, desde el principio, está esa normativa. Nos vamos, sí, con nuestra cultura, a consagrarnos al Señor. Vámonos, que el Señor siempre nos está bautizando y quiere para nosotros la salvación. ¿Cómo creen estas personas que la cultura, vamos a que dejan que la cultura siempre sea laica y se va simplemente para, no sé, qué pensará. Pero una cosa es si pensamos nosotros. Que esta cultura nos debe llevar a nosotros al bien común. Y este bien común lleno de Dios. Fíjate, ¿no? Fíjate lo que no piensa la persona que no lleva en el corazón y en su mente la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, con esto entonces finalizamos la temática sobre la homosexualidad en el que el Señor nos conceda. Entonces, el control técnico, tenemos que, el Señor colaboró con nosotros, Manuel Ortega, En la producción general, licenciado Humberto Orozco, Servicio multimedia, Manuel Ortega, Dirección de la emisora, Magister Norelli Fuenmayor, y Dirección general, El Espíritu Santo. Te dan gracias, Señor Espíritu Santo, que nos concede el momento de la enseñanza, de la corrección, y de la producción, de la buena producción, para la vida cristiana de los hijos, de todos los hijos de Dios. Te damos gracias, Padre, te damos gracias, Señor Redentor Nuestro, Nuestra Madre Santísima, por todos los bienes que derrama, por cada programa que hemos presentado, y por todos los programas que emita esta emisora, para el bien de nuestra vida. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, le bendigo, en nombre del Padre, le bendigo, Amén. Tu emisora católica, La Voz de la Misericordia, 94.9 FM, presentó, el programa radial, Esperanza Sin Fronteras, con el Padre Valentín Rodríguez.